La Fiscalía judicializó a Yolimar Coromoto Silva Ramírez como presunta responsable del delito de homicidio agravado en grado de tentativa por hechos sucedidos el pasado 19 de enero en zona céntrica del municipio de Cravo Norte, Arauca. La investigada fue capturada por la Policía Nacional, momentos después de que supuestamente hirió con arma cortopunzante al señor Hílder Fabián Chávez Cárdenas, es pareja sentimental de la agresora. Según las indagaciones, la investigada llegó al lugar donde se encontraba la víctima en compañía de un familiar y este a su vez estaba con una mujer que lo acompañaba y sin mediar palabras lo agredió e intentó también atacar a la acompañante. Un juez con función de control de garantías de Arauca avaló los argumentos de la Fiscalía e impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención intramural en contra de la procesada, quien no aceptó su responsabilidad.